En Colegio Metropolitano, llevamos 40 años formando integralmente a niños y jóvenes. La motivación y la excelencia son nuestros principales motores. Esto lo hemos logrado en cada una de nuestras aulas, gracias a la implementación de procesos de aprendizaje enriquecedores, comprobados científicamente y orientados a la realización del alumno. En las 12 manzanas de terreno, contamos con un laboratorio de ciencias y 3 de computación, una biblioteca física y virtual, canchas deportivas, aulas equipadas con herramientas audiovisuales y de apoyo para desarrollar funciones ejecutivas y un auditorio para más de 300 personas. Nos apasiona ofrecer una enseñanza escolar dinámica. Es por eso que durante las clases de matemática y áreas prácticas, están presentes dos docentes especializados. Somos centro de certificación de Microsoft y evaluador del College Board, certificando internacionalmente el conocimiento en cálculo y física mecánica, además de un programa paralelo de álgebra en secundaria. Durante seis años consecutivos, hemos liderado el ranking de las pruebas estandarizadas administradas por el Mineduc. El Departamento de Orientación resguarda la salud emocional de los alumnos y el Departamento Pedagógico vela por la calidad académica. Formar valores es uno de nuestros pilares y se complementa con un programa de labor social en el que participan todas las familias del colegio. En Colegio Metropolitano buscamos la excelencia en el ser, saber y hacer. Somos familia, escuela y sociedad. Un triángulo unido que forma amor, instrucción y libertad.